También hay que usar bien las palabras, ¿eh? Yo le he dicho, dame una. Y cuando me la ha dado, le he dicho, esta para mí y esa para ti, ya está. Esta me la has dejado para mí, ya está. ¿Vale? Bien. Bueno. Eh... Esa es. ¿Eh? Tienes que saber a quién sacas para el juego. Es que la... El... Bueno, el mago sabe que si falla con la persona que saca, es el fallo del mago. Eso ya lo sabes, ¿no? ¿Eh? Pues ya está. Bueno. ¿Qué ha pasado ya de exceso cuatro veces? Siempre que saco uno, me dice, ¡Ven a cualquier para mí! Joder, Darío, no me ha dicho esto. A mí, de hecho, le digo, hay madera que no agarra en el barniz. Lo digo así. Bueno. Os cuento. Esto es similar a lo que hemos visto antes, pero es verdad que en el otro, con 52 cartas, gastabas una cada vez, con lo cual lo tenías para hacer 52 veces, este me parece muy espectacular, lo que pasa es que gastas dos cartas para hacer el juego. Pero creo que es súper espectacular y pensando en el profano, el profano es el que no sabe magia. Pensando en el que no sabe magia, es espectacular el juego. ¿Qué se trata? Se trata de... Es un juego con dos cartas. El cuatro de trébol y el siete de corazones. El siete de corazones lo voy a dejar aquí en la mesa. Y el cuatro de trébol, claramente... Míralo, ¿eh? Lo voy a romper, claramente. Ya lo estoy rompiendo. No cambio nada, no hago nada, nada más que romper. ¿Vale? Y los dos últimos. Esa y esa. Claro, entonces yo, por ejemplo, tú, dices, mira, de todos los trocitos, quédate uno y cierra la mano, exactamente, y pon la boca abajo, vale, ya está. Tú tienes el cuatro de trébol. Yo tengo aquí el siete de corazones. El siete de corazones, sí. Chas, 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 y chas. Y esto, yo creo que es muy limpio, que no tengo nada en la mano, que es un siete de corazones roto y tú tienes un trocito de cuatro de tréboles en la mano. ¿Bien? Y ahora es cuando viene la magia. Atención. Yo tengo el cuatro de trébol y tú tienes... El siete de corazones. Esto es limpieza total, ¿eh? Vale. Bueno. ¿Lo explico? No, ¿lo explico? Sí, vale. Lo explicaré ahora después, cuando haga dos más. Voy a hacer un jueguecito de escena que me mola a mí, va. Un tubo. ¿Cómo es el tubo por dentro? Rojo. ¿Bien? Entonces, esto es como el triángulo de las bermudas. Uno sabe lo que entra, pero no sabe lo que sale. ¿Por qué? Porque si yo tiro una bola blanca a través de un tubo que por dentro es rojo, está muy claro, ¿no? La bola sale roja. Toda la vida. ¿Así o no? Claro. Ya lo que no sabemos es rojo cuando se mezcla. Yo creo que se descolorea un poco y se hace amarilla. No lo sé, no lo sé, pero ¿es curioso o no es curioso? Yo no lo sé porque los colores no se me daban bien. Yo suspendí el recreo. Cuando mezclas amarillo con rojo, ¿qué sale? Naranjilla. ¿Naranjilla? Pues mira, aquí es verde. Es que no lo sabía. ¿Vale? No es verdad. También me suspendieron en plastilina. Digo, ¿para qué? Bueno, pero sí. Bueno, el caso es que por dentro es rojo, ¿vale? Y por fuera es negro. Claro. Pero sí, si lo pones verde, con el rojo sí que sé que se hace azul. Eso sí. ¿Es verdad o no? Claro. Lo que pasa es que yo siempre... ¿Cómo? Yo siempre prefiero terminar con la bola blanca para dejar el juego limpio. Bueno, gracias. ¿Qué? Si va a la caja al principio. Se da a ser lujo, ¿no? Sí. Una predicción. Predición. Predición. Mira, me da igual quién. Tú mismo. ¿Me puedes decir del avalaje de póker una carta a la que tú quieras? A ser posible hoy. El mundo. De corazón. ¿Eh? Haz de corazón. Haz de corazones. No, vamos a mirar. Vamos a buscarla. Mira, haz de corazones. Mira, que tú has elegido libremente, ¿sí o no? Ahí está. ¿Vale? Puedes haber elegido cualquiera. Pero fíjate que esta baraja no solo puedes elegir cualquiera, sino que además, para que no haya duda, están marcadas con números. Todas, ¿eh? Míralo. Todas con sus números correspondientes. Entonces te voy a pedir, por ejemplo, que es mucho mago, dime un número impar. El 3. Vamos a buscarlo. El 3. ¿Ese sí? 3. Ahí lo dejo. Tú, quiero que me digas, como él me ha dicho un número par, bajito. Impar. Perdona, impar, bajito. Tú quiero que me digas un número par, pero alto, por encima del 28, por ejemplo. El que quieras. Hay 52 cartas. 36. 36. Vale. Pam, 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 pam. El número 36. Cha, 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 cha. Tú imagínate que no está. Tienen que estar todos, claro. Mira, aquí está. 36. ¿Vale? Entonces, por recapitular, José dijo, la carta que quisiste, el as de corazones, que tú dijiste el 3 y tú dijiste el 36. ¿Sí? Vale. Y yo tengo aquí una predicción. Y ahora es cuando flipáis. Tengo aquí una predicción que estaba ahí a la vista en todo momento. Y podéis ver que me he equivocado. Hostia. No, ¿sabes qué pasa? Claro, escúchame. Es que he pedido dos números y una carta. Y eran dos cartas y un número. Ahí me he liado yo, me he liado yo. Sí. ¿Lo puede resetear y repetir? No, no, no. Yo creo que puedo hacer algo mejor. ¿En la carta del principio? No, no, no. Que digo yo una cosa. Digo yo una cosa. Tú el 3 lo dijiste por alguna razón especial porque te dije, dime un número impar y dijiste el 3. Hombre, no es por nada. Yo creo que está bien que el 3 sea justamente un 4 de corazones. ¿Sí o no? ¿Está bien? Eh, los murmullos molestan. Perdón. ¿Tú dijiste el 36? No me digas que no sería bueno que el 36 fuera justamente la reina de picas. Que es fuerte esto, eh. Miedo me doy, como decía aquel. ¿Eh? Ahora, lo que no podíamos saber en la vida es que tú eligieras el al de corazones y justamente fuera el número 37. Sí, 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 sí. Está chulo, no, lo conocéis muchos de vosotros, es un juegazo. No. 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 Gracias por ver el video.